El Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá a lo largo de 14 años hace parte de la Feria Art Bo, una vitrina cultural que reúne directores, artistas, curadores, críticos e investigadores a nivel nacional e internacional. En el desarrollo de la feria estuvimos presentes en el stand número A15 y participamos dentro de la programación con el conversatorio Visiones Contemporáneas en Colombia, escenario de interpretación de procesos y tendencias que sirven de transición desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad en el círculo de la plástica colombiana y latinoamericana desde la colección del MAC. Esta participación le permite al museo establecer relaciones con artistas, curadores, galeristas y visitantes, donde el propósito es divulgar los alcances de los programas que desarrolla el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá.